Hola a todos, yo soy la doctora Yajera de los Reyes, soy R2 de Sirvía General, el día de hoy vamos a resumirles el sistema de las tres botellas en este video que he específicamente diseñado para explicar ese tema ya que lo preguntan en todas partes y bueno por si se les olvidó, por si no lo tienen claro, por si quieren recordarlo aquí les va la explicación. Muy bien, aquí les puse una cavidad torácica íntegra y una cavidad torácica que presenta un neumotórax con una pequeña cantidad de derrame pleural. Aquí tenemos nuestros dos frascos, el primero es el frasco colector y el segundo es el del sello de agua. El colector está conectado al paciente y nos permite pues almacenar todos los líquidos que sean drenados de la cavidad torácica del paciente, en este caso les había comentado que tenía un pequeño derrame. Esa agua va a caer de manera pasiva al frasco de llenado o el colector, mientras tanto el aire que se escape de la cavidad va a pasar de este frasco hacia el otro tubito y va a pasar directamente hacia el otro tubo que es el del sello de agua y va a salir hacia el agua en forma de burbujas para finalmente pues entrar aquí al resto del frasco y salir hacia la atmósfera de manera pasiva, ya que aquí ya no hay ningún problema y no va a poder regresarse porque esto funciona, este sello de agua funciona como una válvula unidireccional que no va a permitir el retorno del aire que está en el ambiente ni tampoco el aire que ya había salido previamente. Mientras tanto el líquido que se ha drenado va a quedar en la primera, pues el primer frasquito que es el frasco colector. Bueno y ahora sí en nuestro sistema de tres botellas, pues ya tenemos que si el paciente se encuentra de este lado, nuestro tubo torácico está conectado al sistema de recolección aquí en este punto, pues todos los líquidos que tenga la quedad pleural y gase sangre, derrame, ultrafiltrado plasmático va a caer en esta botella de recolección. Mientras tanto, como ya habíamos mencionado, el aire va a viajar directamente hacia la siguiente botella, donde se va a topar con el sello de agua. El sello de agua va a permitir que salga solo por burbujitas hacia el resto de la botella y después va a ser trasladado por ese otro tubo hacia la tercera cámara botellita, que va a ser la del control de la aspiración, la cual va a estar específicamente con la aspiración o el control de la aspiración que nosotros queramos poner al paciente. Si se trata de un paciente adulto, casi siempre lo dejamos entre 15 a 20 centímetros de agua para la succión. Tenemos que poner un control de la succión para que no sea muy exagerada al momento de aplicarla desde un sistema de succión externo. No vaya a lastimar la fleura o el pulmón. Si no lo tuviéramos así, pudiéramos lastimar, lesionar gravemente al paciente. Entonces, mientras esté funcionando y estén saliendo burbujitas por todo el sistema aquí de succión, mientras salgan burbujitas significa que tenemos la presión a el volumen que pusimos ahí establecido. En este caso, a 20 centímetros. Entonces, algunas cositas que hay que mencionar es eso que este sistema de control de succión justamente es para evitar daños al pulmón y a la pleura, a las estructuras que estamos trabajando en este momento, todo lo que implica la cavidad torácica. Y estos dos centímetros de agua se ponen así por esto de abajo. Generalmente, la presión del pulmón, la presión de la cavidad torácica, sabemos que se vuelve negativa al momento de la inspiración para permitir así la entrada de aire desde el entorno ambiental en el que nos encontremos. Y puede llegar y puede ser y varía entre 2 a 8 o hasta 10 centímetros de agua negativos, menos 10 centímetros de agua, que es lo que llega a la presión en el momento de la inspiración. Sin embargo, si aumentara mucho por el hecho de que no tenemos la cavidad torácica íntegra y llegara, no sé, hasta menos 20 centímetros de agua, el agua por aquí pues estaría siendo jalada por aquí hacia la cavidad torácica para el intento de la respiración y va a subir un centímetro de agua a través del tubo, va a subir, a esta presión va a subir un centímetro y nos va a quedar todavía un centímetro más de protección para evitar que el líquido y el aire que ya había salido pues regresen a la cavidad torácica. Es por eso que el sello de agua se pone a 2 centímetros, que el tubito se pone bajo 2 centímetros de agua, ¿correcto? Bueno, y bueno, es así como funciona el sistema de las tres botellitas o el pleurovac, que ahorita les voy a enseñar cómo es el sistema pleurovac, pues que originalmente conocen en los hospitales o el sistema ya el más nuevo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuestro pleurovac, un ejemplo de pleurovac, aunque hay diferentes modelos y marcas. Esta es la cámara de recolección, que en este caso llega hasta 2.500 y en cuanto se vaya llenando una de las cámaras, pues se va vaciando hacia la siguiente hasta que finalmente se llena por completo. La siguiente es el sello de agua, que hay que llevarlo a cero. Estos modelos vienen a cero, pero pues realmente esto que dice cero corresponde a la aplicación de 2 centímetros de agua. Entonces estamos a 2 centímetros de agua, ¿ok? Y esta otra es el control de la succión, en el que les mencionaba que depende del paciente y pues de la condición en la que se encuentre y de la succión que queramos ejercer sobre este sistema hasta donde lo vayamos a poner, aunque casi por medida general la mayoría de los pacientes adultos los ponemos hasta el 20 centímetros de agua. Bueno, este es todo. Espero que les haya gustado. Regalen un me gusta, compartan el contenido y por supuesto coméntenme si tienen alguna duda. Cuídense mucho y hasta luego. Antes de que se vayan me gustaría mencionarles que se inventaron esas cámaras de 3 botes y 2 botecitos porque cuando nada más existía uno que igual le pusieron su sillito de agua pues al momento de caer más agua y aumentar el volumen a más de 2 centímetros de agua pues dejaba de funcionar porque la presión superaba la presión externa, superaba la presión pleural y por lo tanto no permitía la salida de líquidos. Y bueno, que si te gustaría saber más de todos estos temas relacionados con cardiología, cirugía, cirugía carotorácica o emergencias, entres a las listas de reproducción de mi canal para que puedas disfrutar de más contenido. Suscríbete a mi canal, dale me gusta y pues sin nada más que decir, ahora sí me despido. Hasta luego.